¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Halloween de Sonic Universe RP. Les voy a estar mostrando los personajes nuevos que hay, gente. Los personajes nuevos que han añadido. Y también cómo conseguir el emblema nuevo de la mansión mística o algo así. El nuevo emblema que acaban de añadir de Halloween, gente. Va a estar bien épico. Vamos a hacerlo todo bastante rápido. Vamos a comenzar por los personajes de Halloween, gente. Vamos a comenzar a verlos. Ok, a ver. Tenemos Witch Doctor Eggman, Magma Blaze. Todos estos personajes son nuevos. Wizard Tales, Treasure Knuckles. ¡Wow! Y también tenemos estos personajes. Estos acaban de ser añadidos el día de hoy. Porque el día de ayer habían añadido a esta mona a la... La de la noche de Werehog. Aquí la tenemos, gente. Los voy a mostrar rapidito porque si no este video va a ser entero. Yo sé que van a querer que muestre las poses y toda la cosa. Pero si muestro las poses nos vamos a tardar como mil millones de años en mostrarlas, en mostrar todo. Así que vamos a irnos de personaje por personaje primero. Miren, aquí tenemos... A Rush Brujita. La misma de Sonic Forces Speed Battle, gente. Bastante bonita la skin. Y luego tenemos al Shadow Vampiro. Que por cierto, se puede transformar en Super. Aquí si recolectas las siete esmeraldas del caos. Se puede transformar en Super Shadow Vampiro. Pero no lo vamos a hacer porque vamos a enfocarnos en encontrar el emblema nuevo, ¿ok? Porque si hacemos esto de las esmeraldas del caos, pues el video va a durar como media hora. Y no queremos eso. Pero bueno, vamos a ver este... Bueno, el Shadow Vampiro también es nuevo, ¿eh? Lo acaban de añadir hace poquito. Aquí tenemos algunas de sus habilidades. Que son las mismas que el Shadow normal. Así que no tiene caso realmente que las veamos. Vamos, solamente estamos aquí para ver la skin. Ya se buggeó esto, no lo puedo cerrar. Ahora vamos a ver Pumpkin Omega. Y aquí está Pumpkin Omega, gente. No sé de dónde salió el Pumpkin Omega. Creo que salía en Sonic Dash. Si no mal recuerdo, si no me equivoco. Díganme en la sección de comentarios. ¿De dónde es Pumpkin Omega, gente? ¿De dónde ha salido? Aquí tenemos a la Amy Gótica. Que esta está inspirada en un fanart, gente. Este sí lo conozco. Está inspirada en un fanart. No me está dejando ver el personaje. Ok, vamos a darle close. Este sí se puede hacer. Me gusta mucho esta vestimenta que utiliza Amy. No sé, me gustaría verla que fuera oficial, ¿no? En Sonic Forces o en Sonic Dash o algo así. Tenemos aquí el Sonic Halloween. Que nada más tiene una capa, pero creo que está un poquito bugueada, ¿no? O sea, esto de la parte del frente no debería estar. Como pueden ver, miren en la imagen. No tiene nada. En frente tiene un moñito rojo en la imagen. Y aquí como que no sé qué le pusieron. Pero bueno, también se puede transformar en Super Sonic de Halloween. Pero ya saben que no vamos a perder el tiempo con eso, ¿ok? Porque si no se va a hacer larguísimo el video. Tenemos al Metal Sonic Parca de Sonic Dash. Que está un poquito rarito. Pero se ve chido, se ve cool, se ve genial. El Metal Sonic Parca, no sé, como que se ve poquito bugueado. No se ve... Bueno, es que se ve extraño por la textura. No sé, se ve... La textura se ve demasiado pixeleada. Y la boca, por alguna razón, se ve toda negra. Creo que aún tiene que trabajar bastante en este Metal Sonic. ¿Qué es esto? ¿Qué activé? ¡Oh! El motor de atrás. Ok. Ok, eso fue lo que activé. Ahora vamos a ver a Whisper. Whisper Halloween, gente. Ojalá que le pudieran dar skins de Halloween a estos personajes en Sonic Force Speed Battle. Díganme en la sección de comentarios si a ustedes les gustaría ver eso, gente. Si a ustedes les gustaría que hubiera más skins de Halloween en Sonic Force Speed Battle. A mí sí que me encantaría. Bueno, ahora vamos a ver a Tangle, gente. Tangle Momia. Tangle Momia. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. No me imaginé que fuera a ser una Tangle Momia. Y aquí tiene... La calabacita de dulces en la cual la gente está sosteniendo una bolsa de... Digo, una bolsa. Una tina o una canasta de dulces con forma de calabaza. Ya mostramos a la la. Ahora vamos a mostrar al su... Oh, qué cool. Está bien genial, gente. Es igualito. Miren, aquí tenemos algunas poses. Wow, 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 wow. Podemos cambiar las caras también. Bastantes geniales. Ah, me fui a un... Me fui a un lugar donde no quería. Vamos a volver, vamos a volver. Creo que era por aquí. Sí, aquí están todas las skins. Ahora sí. Vamos a continuar. Tenemos aquí a Wu. Wu, estos todos, estos son los fantasmas, gente de Sonic Unleashed, del corto de la noche de Warhawk. Por si no lo sabían, eh. Díganme en los comentarios si ustedes ya los conocían. Yo los estaré leyendo, gente. Vamos a ver. El próximo es Wu. Wu, Wu, el de Sonic Adventure 2. Me parece que ese es el de Sonic Adventure 2. Miren, le pones Vanish y se desaparece. Se hace completamente invisible, eh. Qué bonito. Qué bien, qué bien. Me gusta esa habilidad, eh. Me gusta. No tiene poses, no tiene nada. Tenemos esta cosa que no sé de dónde es. Creo que también es del Sonic Unleashed, eh. Creo que es un monstruito de Sonic Unleashed. No lo recuerdo, para ser honesto. Yo me imagino que puede volar. Sí, puede volar. ¡Qué genial! Ahora vamos a ver el Eggman. Oh. No puedo porque no soy... Ah, ya está. ¡Wow! El Eggman de Halloween. Qué genial, eh. Añadieron bastantes skins a este evento de Halloween. Es como... Una especie de Eggman Vampiro o algo así. Vamos a ver a la Magma Blaze. ¡Wow! ¡Wow! Esta me ha encantado, eh. Definitivamente es mi favorita. Hasta parece como una transformación de Blaze, eh. Hasta parece una transformación oficial. Estaría genial que Blaze se pudiera transformar en esto. Como que fuera una versión más poderosa de Burning Blaze. Donde se transforma en pura magma. Estaría súper, súper genial. Díganme en los comentarios si esto les parece una idea buena, eh. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Vamos a ver ahora al Tails Mago. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Parece como si trajera una pijama nada más. ¡Ja, ja, ja! Parece una pijama, pero bueno. Tiene el sombrerito y se puede transformar en Super Tails Mago, gente. ¡Wow! ¡Ok! Esto está genial. Ahora vamos a ver el Tails caza... Diego, el Tails. El Locals Cazador de Tesoros. Aquí está, gente. ¡Qué bonito! Bueno, pues este es de Sonic Dash. Y Sonic Forces Speed Battle. Esta skin está súper, súper bien hecha. Porque, pues, obviamente la sacaron del juego. La exportaron y la metieron aquí al Roblox. Así que no fue ningún problema hacerla. Y se puede hacer súper... ¡Súper! ¿No? ¿Cazas de Tesoros? ¡Wow! Eso estaría bien épico. Pero ya saben que nosotros nos vamos a enfocar en hacer la misión de... Eh... De... La misión de el... De Mystic... De Mystic Mansion, gente. Les voy a hacer... Les voy a mostrar cómo se hace. Les voy a mostrar una guía. Pero voy a ponerme un personaje que pueda volar para que podamos llegar más rápido. ¿Ok? Vamos a darle aquí en mapa. Y luego vamos a irnos volando. Bueno, no tienes que irte volando. ¿Ok? Vas a irte por aquí. Vas a irte derechito. Y vas a ir justo a la mansión que tiene el techo azul. A la mansión de allá que tiene el techo de puntas de color azul, gente. Ahí vamos a ir. Y vamos a buscar un jefe, gente. Va a estar... Y hacer un parkour y un montón de cosas. Va a estar bien genial. Así que ahorita los veo que llegue. Ok, gente. Ya llegamos. Aquí está el castillo al que tenemos que ir. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a llegar directito a la entrada, gente. No importa qué personaje tengas porque te van a cambiar a Sony cuando entres a la puerta. Así que realmente no importa el personaje que utilices. Por poco hoy digo playa en vez de puerta, gente. No sé por qué. Dice, vas a tener transportado a un escenario. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí. Ahora, yo les voy a decir un truquito aquí, gente. Porque esto es un laberinto entero, eh. Esto es un laberinto completito. No es tan fácil como parece. Miren. Estamos aquí en el castillo, ok. Ahora tenemos que encontrar... Está súper oscuro, eh. Está súper oscuro. Pero tenemos que encontrar... Una puerta. Hay puertas que son falsas, ok. Hay pasillos que son falsos, gente. Tenemos que encontrar el verdadero. Bueno, simplemente hago esto yo, miren. Me meto por aquí. Así. Y con la cámara voy a ir viendo cuál es el pasillo real, gente. Cuál es el... El pasillo al que tenemos que entrar. Porque la mayoría, pues, están cubiertos con esta pared negra. Están tapados con esta pared negra. Igual yo les digo aquí. Yo les digo aquí está, ok. Vamos a ver cuál es. Digamos que empezamos aquí. Es uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿es este el cuarto o no? Cinco. Tampoco es el cinco. Seis. Tampoco es el seis. Siete. Tampoco es el siete. El ocho. Es el ocho, ok. Es el pasillo número ocho, gente, del lado derecho. Llegas así y tienes que ir al pasillo número ocho, que es este de aquí. Lo recorres. Y si mal no recuerdo, no es hacia allá, sino a la derecha. No, tampoco es hacia la derecha. Ok. Entonces sales del pasillo, vas a seguir por aquí. Creo que es derecho, gente. Y luego te devuelves. ¿Qué? ¿Eh? Ahí está, ok. Lo logramos, gente. Lo logramos. Simplemente nos devolvíamos. Cuando llegábamos al pasillo anterior, nos devolvíamos a la puerta negra de atrás. Y listo. Con eso ya podíamos llegar. Luego estamos aquí en el checkpoint. Hay que tener mucho cuidado. Como quieras. Si caemos, no pasa nada. Pues llegamos al checkpoint. Tenemos un checkpoint. Pero hay que tener como quiera mucho cuidado. No queremos tardarnos demasiado en esto. Vamos al final a enfrentar a un jefe, gente. Y ya pasando ese jefe, vamos a tener el emblema que necesitamos. Pero ojo, que tenemos que pasar un montón de parkour y puzles. Puzzles, laberintos. Y bueno, cuidado aquí que algunas plataformas son falsas. La de enfrente y la de al lado son falsas. Vamos a cruzarnos por aquí. Y tomamos el checkpoint. Facilísimo, ¿no? Ahora estamos aquí. Ojito que aquí hay truco, ¿eh? Al final hay truco. Es un parkour súper sencillito. ¡Wuah! Y me caí. Vamos a darle aquí respawn. Porque luego se tarda. Muy bien. Lo bueno que tenemos es el checkpoint. Es para acá, gente. Es para acá. Para la puerta blanca. Ok. Hacemos el parkourcito. Hay que tener cuidado no... De no tomar demasiada velocidad. Porque si no... Nos caemos. Vamos por aquí. Por acá. Y ojito, aquí van a decir... ¡Oh, no! ¿Pero qué ha pasado? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues bueno. No recuerdo si es por el medio o es por ahí. O es hacia la plataforma de allá. Vamos a ver. Ok. Es por el medio, gente. Es por el medio. Porque hay un muro invisible. Y un camino invisible que tenemos que tomar. Nos vamos por aquí. Seguimos acá. Y luego creo que es por aquí. Ajá. Y luego nos vamos a subir acá. Y luego por en medio. Si no me mal... Si no recuerdo mal. Ok. Sigue el camino invisible, gente. Es un camino invisible. Y listo. Ya está. Hemos llegado a la siguiente parte. Después tomamos nuestro checkpoint. Y aquí es súper facilísimo. Hay una esquina por donde tenemos que entrar. No sé si es por aquí. No, no, no. No, no. Hay una esquina oculta. Creo que es esta de aquí. Así es. Hay una... Esta esquina. Tiene el pasillo. Este pasillo súper oculto. Que nos va a llevar a un nivel de lava, gente. Bueno. Nos va a llevar a este nivel. Y lo único que realmente tenemos que hacer. Si no quieres estar dando las vueltas eternamente. Pues es tirarte. Te tiras hasta abajo. Así. Y no te preocupes. Que hay una plataforma allá abajo. ¿Ven? Se ahorra todo el camino. Ahora va a la puerta blanca. Y ahora sí viene el nivel de lava, gente. Ojito. Que este tiene que correr a toda velocidad hasta abajo para poder completarlo. Porque van a activar ese botón. Y en cuanto activen ese botón va a empezar a bajar un montón de lava. Y tienes tiempo límite para llegar a la puerta del final. Si se te acaba el tiempo, la puerta se cierra y tienes que volver a hacer todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a darle clic y empezamos. No te puedes caer. Así que no importa realmente que vayas a toda velocidad. Aquí no te puedes caer. Hay muros que te protegen de caerte. Así que ustedes tranquilos. Corran a toda velocidad. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Muy bien. Muy bien. Ya vamos a llegar. Vamos a dar otra vuelta por aquí. Ahí está. Esa es la puerta amarilla. La puerta que tenemos que cruzar. Y si no llegas a tiempo, se va a bloquear esta parte. Te va a poner un muro. Y vas a... No vas a poder cruzar, gente. Aquí tenemos otro nivel. Vamos por aquí. Vamos derechito, derechito, derechito. Eso es todo. Y comienza la batalla del jefe final. Ok. Está súper fuerte el audio. ¡Qué loco se ve esto, gente! Tomamos el checkpoint. Y creo que va a empezar la batalla. ¿Sí? Ahora lo único que tenemos que hacer es vencer al jefe, gente. Espero que no nos tome demasiado tiempo. La verdad no estoy completamente seguro de cómo vencerlo. Pero bueno. A ver, nos está disparando eso. Ok. ¿Qué tan rápido es? Muy lento. Ahí le dimos un golpe, pero creo que no le hicimos nada. ¿No le puedo hacer nada? Ok. También se mueve el jefe. También se está moviendo. Se está alejando de mí. Se está alejando de mí. Se está alejando de mí, gente. Y... Ay, no me deja pegarle. Esto va a estar más complicado de lo que parece, gente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, oye, oye! Ahí está. Creo que sí le pegué. Pero no le estoy bajando nada de vida. ¿Cómo rayos le doy? A ver. No le estoy dando, gente. No le estoy dando, eh. No le estoy dando nada. ¿Tengo que pegarle? ¿O cómo? Creo que sí le tengo que pegar, gente. Creo que no le doy nada con el coming attack. Creo que le tengo que dar un patadón. ¿Puedo darle en el aire? No puedo darle en el aire. A ver. Sí, sí puedo. Vamos a ver. Es que... ¡Ah! No tengo oportunidad de pegarle, gente. Ah, me mata. Ah, me mata. Me está matando a mí. Uy, le bajó muy poquita vida, gente. Pero sí le puedo hacer el coming attack. Ok. Ok. ¡Miren! ¡Uh! Le bajé bastante vida con eso. Ok. Hay que continuar así. Y los veré cuando ya haya completado el jefe, gente. ¡No lo logramos, gente! ¡No lo logramos! ¡No lo logramos! ¡Oh, no! ¡No lo logramos todavía! ¡Ya casi! Esta es la segunda fase. Ok. ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Uh! ¡Me quedé con finca! ¡Wow! ¡Qué sueldo! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! Pero ya se logró, gente. Ya se logró. Ok. ¿Qué onda con este final? Nos completamos. Dice King Boom Boom. King Boom Boom. King Boom Boom. Desbloqueado, gente. Ok. Ese es el badge. Ese es el badge, gente. Es King Boom. Muy bien. A ver. Aquí ya lo tenemos. Ya pude pasar. Necesité un personaje volador para poder pasar esa puerta. Porque si no, me buggeaba. ¡Wow! ¡Oh! ¡Es enorme! Ok. Vamos de vuelta al mapa. ¡Wow! ¡Es gigantesco, gente! Aliento de fuego. Que parece más como un aliento de hielo. Ok. Ok. Vamos a ver todos los ataques. Shadow. Se mete debajo del suelo y se convierte en una sombra. ¡Qué épico! ¡Qué épico! Fireball. Que es como... Parece como fuego de... No parece fuego. Parece hielo, gente. Pero está gigantesco. Y así se los come a todos, eh. Miren nada más. Aquí tenemos un personaje. Si los cerramos. A ver. Off. Los cerramos. Miren el tamaño de los jugadores. Yo soy enorme. Si yo soy enorme. Miren nada más. Méfiles e Infinite. Y yo soy gigantesco. Pero bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, gente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!